Una vez, en un recreo, alguien se dio cuenta que yo tenía tetas, no sé vos cobraron. Ahora tengo más. Pero tenía, tenía ya la gordita y tenía setas. Y otro, un compañerito nuevo de la escuela dijo, tenés suerte vos, podés tocar una teta cuando quieras. Pero digo de verdad, no es un chiste. Esa mañana yo tenía siete años y estaba enamoradísimo de Paola Soto. A la noche me miré al espejo y me pregunté cómo era posible tener más tetas que el amor de mi vida. Paola Soto también tenía siete años y por supuesto no tenía tetas, pero tampoco le hacían falta, tenía algo mucho más sutil. Tenía para mi gusto la mejor risa de la escuela. Y a mí me costaba mucho hacer la regla. Con cualquiera de mis rutinas de gorditos simpáticos yo conseguía desmayar de risa a mis compañeros de primer grado. Pero Paola se mantenía impasible, se mantenía lejana. Cuando terminó el año, mis padres y los de ellas, que eran amigos, nos cambiaron a los dos de colegio. Paola y yo, de golpe, nos vimos en una escuela desconocida y con compañeros nuevos. En ese otro mundo, los primeros recreos fueron los mejores de mi vida. Paola, sin amiga, solamente se acercaba a mí para conversar. Fueron semanas intensas en las que a veces lograba sacarle una media sonrisa comparada. Pero era una hueca brevísima, porque enseguida ella volvía a ponerse seria. Y así que entendí por primera vez que tenía que trabajar mejor mis argumentos. Supe que para hacer reír a Paola Soto había que esforzarse. Solamente seis recreos me llevó saber que aquel sería el único esfuerzo que yo estaba dispuesto a hacer en la vida. También ayudó que desde los siete años estuve detrás. Porque esa era la otra parte de mi historia. Cuando cambiamos de escuela, los chicos nuevos descubrieron algo que mis compañeros antiguos no habían sabido ver. Que es eso que les contaba al principio. Tenés suerte, bordo, podés tocar una teta cuando quieras, me dijo Ugarín un día. Y los demás así un chiquero. Con mezcla de respeto y de asombros. Juan José Ugarín fue el Rodrigo de Triana de mi teta. Fue el primero que la sabía. Fue el que dio la voz de alerta. Mi nuevo compañero, siete, ocho años. Los que más tarde iban a ser mis amigos, se desesperaban en esa época por ver una teta cortocarda. Por acariciar la sobredad terza de una carne humana terminada en pezón. Y yo estaba ahí, urgente. En el tercer banco de sus posibilidades. Imponible, amistoso, unisex. Entonces supe que yo tenía que ser comediato víctima. No había otra opción. Tenía que ser gracioso, punzante, certero. O si no, tenía que dejarme manosear en los baños hasta el final de la secundaria. La decisión era trascendente. Porque de ninguno de los dos caminos se vuelve jamás. Por eso la primera vez que Diego Caprio me hizo una propuesta de canje fue posiblemente el momento más importante de mi infancia. Me dijo Diego Caprio, ocho años, adelante de todos en el recreo. Si me dejás que te toque una teta, te doy este sándwich. Y el sándwich era hermoso. Tengo una capa de jamón, tan tierno, queso fundido. Ser comediante o ser víctima durante doce años dependía de mi respuesta. Y yo le contesté, si me interesa almóndiga, me podés agarrar el pito. No fue un gran chiste de respuesta, pero a esa edad la palabra almóndiga funciona siempre. No sé por qué. Diego Caprio se rió. Se rió mucho y se olvidó del canje. Todos en el patio se rieron. Y gracias a eso pasó más de doce años. Gracias a eso pasé trece años hermosos en la escuela. Pero eso no es lo más importante que pasó esa mañana. También pasó algo que yo no esperaba. Cuando dije almóndiga, cuando dije pito, en ese retruque infantil tan básico, Paola Soto bajó la vista, se puso colorada de vergüenza y después se rió. Se rió con la voz enorme, iluminando todo el patio. Fue la primera vez que la hice reír a carcajada. Y yo creo que si no hubiera pasado eso, posiblemente hoy, yo sería un escritor serio. Gracias.